El secretario de Economía y Trabajo, Roberto Rusildi, informó que cines, conciertos, iglesias y otros eventos con aglomeraciones de gente se reanudarán en tres meses. El funcionario estatal detalló que si todo fluye como se tiene planeado, la fase de reapertura seguirá en curso hasta reanudar las actividades que concentran un mayor número de personas. En dado caso de no poder contener el contagio y se registren brotes en la entidad, se tendrá que extender el tiempo para volver a abrir estas actividades, según detalló el secretario en rueda de prensa.